Blanca Rosa de Castilla Y por qué no habías venido, creías que te iba a olvidar Y por qué no habías venido, creías que te iba a olvidar No te olvido, vida mía, siempre que tú seas formal Triste me senté una tarde a revisar para allá Triste a mi chaparrita, sentada con su mamá Ella me hizo una señita, que fuera yo para allá Para ver si la quería y le tenía voluntad Y vámonos pa' Sinaloa, le va a mirar aquí la real ¡Vámonos! Al llegar a Sinaloa, una carta me falló Y la dueña de esa carta, un par de besos me envió Blanca Rosa de Castilla, brota y se vuelve a secar Y por qué no habías venido, creías que te iba a olvidar